Música 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 Puede ser que tú estés como apagado, pero tú no eres hombre de estar apagado, tú no eres hombre de estar encendido. Viste, 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 como que tú vives en una esquina, como que no estoy tomándome en cuenta a nadie, pero si es el Espíritu del Dios que te tome en cuenta. Ahora, 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 yo sigo aquí. ¿Quién es lo que tiene aquí con él? ¿Quién es lo que tiene aquí? 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 Amigo, 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 ya gracias al Señor que Dios está alineando, lo ha alineado para con nosotros. ¿Quién es lo que tiene aquí? 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 La presentación? ¿Quién es lo que tiene aquí? ¿Quién es lo que tiene aquí? ¿Quién es lo que tiene aquí? ¡Sean de ruido, sean de ruido. ¿Quién es lo que tiene aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué? Ustedes van a decir después de mí? Con todo el corazón y con todo el corazón y con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Quién es lo que tiene aquí? ¿Quién es lo que tiene aquí? ¿Quién es lo que tiene aquí? ¿Quién es lo que tiene aquí?